Yo siempre he querido ir a Japón, realmente ese es mi sueño. Me gusta la gente, la cultura, todo. Con mi chihuahua. Pero son esas cosas que uno deja para mañana. Por ahora tengo que pagar otras cosas, pensar en comprar apartamentos. Un día yo dije, mañana empiezo a trabajar en mi viaje, pero ese mañana está más embolatado. Con BBVA termina ya con el mañana lo hago, porque tu número de celular te puede dar los 50 millones de pesos que necesitas para hacer hoy lo que has venido dejando para mañana. Actualiza tu número de celular en BBVA.net, en cajeros automáticos, en BBVA.com.co, en las líneas de atención o en la red de oficinas y podrás ganar.